mira, hablándote de la vida de la vida de nuestros músicos y todo eso, hay alguien de Villaclara aquí, hay alguien de Villaclara la tierra de Díaz-Canel escúchame te voy a poner una noticia del barrio Díaz-Canel ¿están todos preparados? ¿tiene audio? no, tú no me digas que esto tiene audio no, me digas que tiene audio muy buenos días no, escucha esto no, tienes que escuchar esto escucha esto esto es del barrio de Díaz-Canel, mira la reina radial del centro ¿eh? muy buenos días CMHW establece de inmediato el contacto en vivo con Yudi Hernández Carrasana coordinadora de programas y objetivos de la gobernación en Villaclara de los programas y objetivos de la gobernación, esta persona sabe de lo que te va a hablar aquí se pone bueno escucha Villaclara esto es contigo la tierra de Díaz-Canel a propósito de la actual crisis con el combustible en los servicentros de la provincia y la decisión a partir de ahora mismo de regular y limitar la extracción de gasolina y diésel muy buenos días Yudi buenos días a usted Abelita y a todos los que nos escuchan ¿cómo queda el cuarto a partir de ahora mismo? sí, a partir de ahora se están limitando las cantidades a extraer en los servicentros que están autorizados a venderle a la población y estamos regulando en el caso de los autos hasta 30 litros de gasolina las motonetas a 20 y las motos a 10 y que bueno, en la medida que se estabilice el combustible estaríamos dando a conocer otras que se pudieran estar adoptando en el caso del diésel por la misma situación ha estado regulado bajo control de los gobiernos en los servicentros nunca ha estado la venta liberada excepto en el 259 que es el tránsito de todo el país también que sí tiene regulaciones de acuerdo a las capacidades de los medios de transporte Yudi, usted sabe que muchísima gente va con sus recipientes a los servicentros ante ese dilema que se ha dispuesto por la gobernación estamos indicando que en los casos excepcionales que necesiten extraer combustible en un recipiente estaría bajo la autorización de los gobiernos municipales y provincial en el caso de las plantas eléctricas que sabemos que no van a ir con las plantas eléctricas los servicentros estamos regulando 5 litros de gasolina y que también tienen que en los municipios ir con la propiedad de la planta a anotarse y bueno, ahí quieren una boleta o una autorización por el gobierno para adquirir el combustible Ah, ya entendí aquello que yo te dije tienes una planta ahí, no, tienes un problema grande no, ¿por qué? porque mira son 5 litros de gasolina por planta coño, entonces ¿o para que sacaron gasolina hoy? sí, pero tú tienes boleta no, yo lo que tengo es una planta me hace falta 5 litros de gasolina tú dices que sacaron gasolina sí, pero tú hace falta boleta bueno, ¿y dónde es eso? esa boleta no la hacen no te la dan en la gasolinera donde sacaron la gasolina la gasolina la sacaron en la gasolinera que es la circulación nacional pero la gasolinera que da la boleta de los 5 litros de gasolina es la otra que está por la carretera central oye, se reúnen y todo compadre para diseñar eso se reúnen y todo para organizarse de esa manera es increíble y nadie se da cuenta que tus problemas son planificados que hay gente que se sienta que hay gente que se sienta en una mesa un equipo de trabajo dice, ¿cómo vamos a complicarnos aún más la vida? vamos a hacernos esto un poquito más difícil sí se puede y si no pregúntale a Candio Fabré Candio tú nunca has ido al Festival de la Habana Candio ¿quién es Arnaldo? a ser al lado tuyo en la cultura cubana para estar en ese lugar yo te lo dije Candio todo el que era de Fidel tenía que irse con él porque de otra manera no ibas a coger por ejemplo pusieron a Canel y Raúl hizo lo que le tocaba a él limpió todo el cuartico y mandó para la punga todo el mundo para el cuartel y subió para allá arriba los de confianza a los de él y te quedaste en la página vieja tú te quedaste atrás a Candido Fabré tú te quedaste en el capítulo de antier tú dices que tú eres Fidel te tenía que haber ido con él y no te estoy hablando de morirte tenía que haberte pirado yo no sé mi hermano mira pero tú nunca me escuchaste a mí nadie me hace caso entonces ahora aguanta callado todos esos trancazos ay y deja que Raúl se entere y deja que se entere de tu general tú pensabas que te iba mal pero tú verás lo que te puede pasar por abrir la boca porque ay viejo deja que Raúl se entere Arley avísame que tú sabes cómo es la vuelta sigo de Vía Clara entonces en Vía Clara cuál es la tarde aquí cómo es la tarde se regula a partir de ahora papá cómo es la vuelta aquí está aquí está se limita a 30 litros los autos las motonetas a 20 litros 10 litros para las motos y 5 para los propietarios de plantas que van con la propiedad y que hagan el guau 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 esa es la tierra de Analdo papá la tierra del necio directamente desde la ciudad de Díaz-Canel vamos para te voy poniendo te voy poniendo cosas porque a ellos no le alcanza el noticiero no le alcanza vamos nosotros a hacer un sacrificio aquí para que para que nos alcance el tiempo mira mira, mira, mira mira ha anotado mira, ha anotado me voy a ir para Cuba y la gente caballero es que es una cosa loca loca, loca, loca loca loca, loca yo no sé yo no sé quién falta yo no sé qué medio independiente falta por publicar Ana Hurtado se va a vivir anuncia que se va a vivir unos meses para Cuba la tratan como si fuera una puta celebridad loco entonces ella se lo cree entre todos vamos a enloquecerla la revolución diciéndole que sí, sí, sí viste que eres una mostra y nosotros en la acera de frente haciéndole rechazo a la celebrity oye, a mí nunca me han hecho ese caso ¿por qué los medios independientes no me hacen tanto caso a mí? todas las mañanas de luna viernes aquí yo he hecho algún que otro chícharo y nadie dice nada Ana Hurtado dijo que iba a vivir porque Ana Hurtado pero caballero todos los días van 60 extranjeros del mundo a vivir a Cuba y todos los días se van 65 que no quiere saber más nada no jodas compadre Chau Chau